Diez preguntas para motivarse. LinkedIn Proactivo 1078 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de LinkedIn Proactivo donde nos encanta, nos apasiona hacer que LinkedIn sea la plataforma en la cual podamos catapultar nuestra marca y pues hacer negocios, captar potenciales clientes y hacer negocios y ampliar nuestra cartera de clientes. Ya saben, este es el podcast en el que hablamos de estos temas y en el segmento de negocios les traigo algo vital que cada emprendedor, empresario, líder, incluso en el área de ventas es importante y es estar motivado. ¿Y cuáles son esas 10 preguntas que deberíamos replantearnos siempre para no perder esa motivación? Pero claro, no sin antes invitarte a que si deseas conocer mi metodología pre prospectos recurrentes y escalables pues entres a cateman.com slash masterclass para que veas la información que tenemos para ti. Bueno, vamos a volver al tema y es que la motivación, como decía, es algo que debemos trabajar todos los días para mantener esa flotabilidad, más bien dicho, a flote, estar a flote y pues hacer que nuestros proyectos, nuestras empresas sigan adelante, lleguen al éxito y pues sorteen cualquier dificultad de la manera más efectiva, pero sobre todo esto lo podemos conseguir manteniéndonos motivados, ¿no? Y bueno, disculpar nuevamente, sigo con un tema de tos y algo de resfriado, pero cada vez menos, pero lo importante es que estamos aquí para dar toda la mejor energía. En todo caso, ¿cuáles son esas 10 preguntas que deberíamos sí o sí tener en cuenta para estar motivados? Y bueno, la primera es ¿dónde estoy, no? Y es esa situación actual que te hace pensar en ese punto real. Y esto me recuerda mucho a uno de los episodios donde hablábamos sobre la metodología SOSTAC y una de las principales era la situación actual. Entonces, ¿dónde estoy, no? Segunda, ¿qué quiero? Es decir, ¿a dónde me proyecto? Estoy en un punto A ahora, hoy por hoy, con ciertas situaciones, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas actual. ¿Qué hago para llegar a ese punto B al que quiero llegar, no? ¿Cuáles son esos objetivos? Y claro, hablando de objetivos, es donde yo me planteo. Esos objetivos están formulados en términos positivos, es decir, quiero llegar. Y aquí también una connotación muy interesante. Normalmente a veces podemos estarnos enfocados en el tema de dinero, ¿no es cierto? ¿Cuánto voy a facturar? ¿Cuánto margen voy a subir? Y está bien, pero antes que nada deberíamos pensar, bueno, ¿a cuántos profesionales voy a ayudar? ¿A cuántas empresas voy a cambiar la manera de resolver sus problemas? ¿Cuántos profesionales voy a cambiarles la vida con mi transformación? Sería un tema interesante a plantearlo, ¿no? Entonces, siempre en términos positivos, en términos de dar genuinamente lo que tú sabes hacer bien, ¿no? Y otra, ¿mi objetivo depende solo de mí? Y es que normalmente cuando estamos ya creciendo en una fase de crecimiento, ya no eres solo tú. O es tu equipo de trabajo o incluso son tus proveedores, los acreedores y una serie de los stakeholders que se llaman dentro de las empresas que también dependen de ellos en algunas situaciones para ese objetivo. Entonces, tú debes tenerlo claro. Ahora, como quinta, ¿es mi objetivo realista? Es decir, ¿voy a poder cumplir en los tiempos que me plantee? Tengo todas las herramientas, todos los conocimientos para poder conseguir. Y porque les he de confesar que realmente nos ha pasado, que a todos, que a veces nos lanzamos objetivos muy optimistas y que a veces, pues, resulta que no alcanzamos. O en el tiempo, o porque nos faltó, o no dimensionamos bien. Recién nomás nos pasó en un proyecto que sí les comenté en el podcast. Y, bueno, a veces, y eso cuando no lo sabes gestionar bien, pues, te llenas de frustración, que digamos que sería el enemigo de esa motivación, ¿no? Así que sí o sí deberíamos enfocarnos en objetivos realistas. Y si no lo hiciste, pues, bueno, replantear y no pasa nada. Hay que seguir adelante, ¿no? Como seis, ¿puedo hablar de inconvenientes en lograr mi objetivo o ventajas de no lograrlo? Y es que depende desde el prisma en que lo veas, ¿no? El punto de vista. Puedo hablar de todos los objetivos que tengo. Ah, es que pasó esto, es que pasó lo otro, tengo esta dificultad, ocurrió esto que no me esperaba, ¿no es cierto? Todos los inconvenientes que tengo para no lograrlo. Y normalmente pasa. Nos enfocamos en lo que no nos está funcionando bien. Pero sí nos enfocamos en cuál es ese punto, vea, al que queremos llegar, ¿no? Ese logro al cual queremos llegar, ese objetivo. ¿Qué ventajas tengo si ya lo logro? ¿Qué ventajas logro conseguir? Entonces, claro, ese cambio de paradigma va a hacer que tengamos esa motivación realmente interesante, ¿no? Y este, como siete, punto siete. Este objetivo está formulado con precisión. Bueno, hoy no voy a hablar sobre los objetivos SMART, ya lo hemos hablado mucho en varios episodios del podcast, ¿no es cierto? Es decir, que sea medible, escalable, en el tiempo, que sea preciso, ¿no? Donde identifiques bien. Ocho, ¿por qué este objetivo es importante para mí? ¿Qué me va a aportar? Y claro, a veces no todos los logros deben ser monetarios, ¿no? Hay cierta satisfacción personal, profesional, liderazgo, crecimiento del equipo, llevar a la empresa a otro nivel. En fin, cualquiera que sea. O ayudar a ese profesional. ¿A dónde los profesionales voy a impactar? ¿Y de qué manera voy a impactar? ¿Esto cómo me va a llevar? Esto es importante. ¿Qué me va a aportar ese objetivo? Y nueve, ¿qué podría impedir mi objetivo? Mil disculpas. Y es que es importante tener claro que también hay cosas que, pues, aunque pongamos todo sobre la marcha, como no depende todo de nosotros, habrá factores externos, ¿no? Y tenerlos claro porque si en esos momentos salen, pues, bueno, que esté considerado cuáles son los diferentes planes. Incluso en temas de negociación se habla, ¿no? Del plan B de negociación. ¿Qué pasa si tú tienes todo el escenario planteado? Ya sabes, vas con una estrategia de negociación dentro de ambientes B2B, sobre todo. Y luego, pues, no ocurre algo, pasa algún factor que tú no lo previste, pero tienes tu plan B, ¿no? Y como punto número 10 para rematar sería, ¿qué necesito yo para lograr mi objetivo? Y ahí es cuando yo, se me viene a la mente cuando en uno de los primeros mensajes es que, ¿qué pasa si es que no lo logro, no es cierto? O hacer objetivos realistas. Es que a veces no dimensionamos efectivamente qué conocimientos, qué herramientas, qué tiempo se necesita o qué expertise tenemos en una u otra cosa para llegar a ese objetivo. Si lo podemos hacer solo, si lo podemos hacer acompañados, asesorados de fuentes externas, de mentores, de nuestro propio equipo, se va alguien del equipo, en fin, una serie de cosas que pueden pasar. Y, pues, esto también debemos preverlos para reenfocar, ¿sí? En todo caso, te dejo con estas reflexiones de estas 10 preguntas para motivarte. El objetivo es que te motives cada día a conseguir lo que necesites. A veces no es bueno y por eso no es bueno, o sea, más bien dicho, no estamos con la mejor energía y estamos, pues, tristes, desmotivados. Pero estas preguntas, espero que sí o sí te las recuerdes en ese momento y pienses que esto habíamos hablado en el podcast. Así que sin más, me despido. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de Ventas. Y si saben que este contenido fue de valor, ya saben, compartir, 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 que esto nos ayuda. Y lo mismo, sus valoraciones de 5 estrellas en el podcast en el que nos escuchemos. Sin más, nos despedimos. Se les quiere mucho. Chao, chao.